Ya tenemos en línea a nuestro invitado de buenas noticias, hoy tenemos una sección de muy buenas noticias, no siempre las tenemos, porque bueno a veces en los condominios las noticias malas son las que abundan, pero hay días como el de hoy que tenemos muy buenas noticias. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el licenciado Víctor Raúl Rodríguez, quien es licenciado en Contaduría Pública y además administrador de condominios del área de Calabobos. Y está invitado el día de hoy porque ayer Víctor me pasó unas hermosísimas fotos donde me contaba palabras más, palabras menos, cómo fue la celebración o la llegada de la Navidad a uno de los conjuntos residenciales que administra. Y vamos a conocer con él esa experiencia y el impacto que puede haber ocasionado en los niños, en los adultos mayores, en las mamás, en los vecinos de la zona. Muy buen día Víctor, ¿cómo estás? Muy buen día Víctor Raúl, un placer por acá Víctor Rodríguez de la Guanaju. Un placer gracias, doctora. Mira Víctor, recibimos las fotos, ya las pusimos en nuestras redes sociales y queremos con esto Víctor y con esta conversación contigo, contagiar al resto de los administradores y las juntas de condominios para que a pesar de todas las circunstancias que puedan haber, nacionales, locales, pues puedan inundarse un poquito del espíritu de la Navidad. Porque siempre estas festividades sirven para conocer a nuestros vecinos, para limar las perezas, para haber reunido a los niños, para tener alegría en la comunidad. Cuéntanos cómo nació esta iniciativa, si fue tuya, si fue en la Junta y cómo se desarrolló. Y de verdad que el momento fue mágico, de corazón que sí, no, 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 sí, 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 ya no se suena romántico, pero sí lo puede. La iniciativa nació, bueno, en las reuniones que tenemos con la Junta de Condominios, nosotros aquí en la Granja Country tenemos una estructura donde operamos o trabajamos con una coordinadora de operaciones que se encuentra, se trata toda esta área operativa. Es una chica era fabulosa, maravillosa, una compañera nuestra, bueno, y en este caso yo que fujo como administrador del condominio. desde el mes de octubre nos pusimos de acuerdo para hacer la actividad navideña, adornar esta es mi segunda navidad en este conjunto residencial, la primera fue el año pasado que sabemos que estábamos viviendo un momento de pandemia y bueno, tuvimos ese tema de que todo el mundo estábamos encerraditos ahorita seguimos con las medidas y así llevamos a cabo la actividad nació de verdad con las ganas de adornar nuestro conjunto residencial y traer a Santa a que compartiera, disfrutara, recibiera las cartas de los niños y entregar un cotillón nosotros nos programamos, incluso la actividad fue fraccionada a nivel de costos en tres avisos de cobro algo que para que no impactara y no se viera como que, digamos, económicamente tan grande para el beneficio que queríamos dar y que considero que lo logramos porque el momento fue muy bonito, hicimos una actividad como desde las 5 de la tarde hasta casi las 9 de la noche donde bueno, llegó Santa, teníamos los cotillones preparados se hizo una campaña publicitaria a través de flyer, a través de los grupos de whatsapp se entregaron volantes, unos volantes pequeñitos invitando a la actividad en la entrada del conjunto residencial y todo el mundo estaba informado de verdad que nuestro conjunto residencial es de 240 y 9 y tuvimos la participación de aproximadamente 140 personas entre niños y adultos, considero que fue un volumen bastante importante porque había los niños, bastante niños con sus padres a tomarse la foto los adultos, los jóvenes, porque todos queremos la foto constante en nuestro estado de whatsapp, en nuestro índice y todos recibieron su cotillón por igual tanto adultos, niños, hombres, mujeres, todo, todo porque de verdad que el detalle y la participación fue muy bonita la integración, usted hizo un recorrido por las 5 torres donde bueno, está antiguo con una campanita y con todos los vecinos atrás con las medidas de bioseguridad porque adornamos las 5 torres entonces era como que invitando, atrayendo, tomando fotos de verdad que es muy muy bonita la actividad y les cuento por acá rapidito un detalle que a lo mejor algo privado pero lo comparto con todos porque todos tenemos que contagiar, la verdad que el costo que tiene una actividad así no significa nada para el beneficio que trae la comunidad lo estoy honesto, es algo así como casi 2.5 dólares por mueble que sale más o menos la actividad o sea, lo salió a nosotros, uno puntitico, algo así y la verdad que el impacto fue fabuloso la gente contenta, después uno ve a los estados de todo el mundo emocionado todo el mundo publicando, los niños corriendo todo el mundo verdad contento y un momento de bastante integración al punto que muchos vecinos están solicitando que Santa Abuela el 24 de diciembre lo estamos coordinando vamos a ver como lo hacemos que bueno, que bueno si, si, si pusimos música, tuvimos un sonido dispuesto en 3 locaciones el conjunto residencial para que bueno, estos se escuchaban bien el disco, parranda después bueno, vino la gaita, guaco y bueno, a disfrutarlo de verdad el momento muy muy bonito, muy muy bueno e integrador, sobre todo integrador mira Víctor, este, bueno mira, que chévere porque lograste integrar con los miembros de la Junta de Condominios y con esta coordinadora que de verdad yo la conozco personalmente y es una mujer maravillosa es una oportunidad, la tuvimos aquí en el programa Víctor, no sé si lo recuerdas porque queríamos, queríamos, este, queríamos ¿cómo se llama? destacar la labor valiosa que puede tener un coordinador de operaciones y verdad que esta vez me impactó mucho no solamente su capacidad de trabajo sino la forma que tiene de llegar a la comunidad Víctor, tú sabes que en toda Navidad siempre hay un grinch que no le gusta la Navidad y que, como he dicho yo, siempre está un pepe gruñón que no le gusta que no quiere porque considera que hay gastos innecesarios que es superfluo y que hay que ocuparse de otras cosas ¿qué le podemos decir nosotros a este grinch en Navidad y que a lo mejor se puede quejar de esos dos dólares y cincuenta que se hicieron en beneficio de la comunidad? es que la Navidad es bonita y la Navidad la merecemos todos aquí, aquí particularmente en Tonto Agro siéntate, parece mentira pero los grinch se quedaron calladitos yo creo que los acobijó los acobijó porque es que todas las torres las adornamos con algo, de verdad no es que tan ostentoso pero los lobby de las torres el ambiente y los grinch mire, por increíble que parezca no tuvimos ningún comentario negativo afortunadamente yo creo que hasta los grinch los grinch cuando son menos hablan menos se quedan menos sí, sí bueno, realmente la Navidad también cambia las perspectivas sí bueno, mi colección me encantaría que pudieras compartir con nosotros la decoración de los lobbies porque lo que queremos es invitar y me gustaría darte la palabra para que tú lo hagas que puedas invitar a tus colegas que todavía estamos a tiempo Navidad es la semana que viene de tener un gesto como este que tú tuviste en tu comunidad y de verdad y de verdad que es rágico y yo quiero tomarme un segundito para una anécdota de corazón una señora que tenemos en el conjunto residencial que tiene una discapacidad es una señora avanzada o avanzada de edad anda en una silla de ruedas especial con su hijo que es un señor bastante mayor también mire y de verdad cómo se disfrutaron las tantas cómo se tomaron fotos las repitieron de diferentes ángulos en diferentes formas porque las querían compartir con sus familiares que están aquí en Venezuela y que muchos están en el exterior como tenemos todos familiares en el exterior para, mire de verdad demostrarles que estaban bien y que lo estaban disfrutando que lo están pasando bien que aquí la costa en nuestro conjunto residencial funciona de que mire de que se pueden pasar momentos muy agradables de corazón porque esta señora me impactó pero de una manera increíble porque la señora de verdad que linda una señora bastante mire y bajó hasta maquilladita toda linda toda bonita con sus hijos a tomarse fotos constantes en la piscina mire maravilloso maravilloso abrazando a todos todo que marífico la invitación de corazón es que si se puede si se puede la gente todos los seres humanos creo que tenemos este corazón blando con la navidad con los niños que lo disfrutan y si se puede hacer si se puede organizar el costo no es representativo para el beneficio que trae y multiplicar las cosas buenas la invitación es a multiplicar las cosas buenas de verdad que todos por igual sean los vecinos que son chéveres los que son más quejones los que son un poquito más ariscos los que tienen más observaciones hasta nuestra gestión yo creo que todos se unen en momentos tan bonitos como estos porque la idea es encontrarnos y la divertida de las ideas pero todos nos encontramos en navidad si mira eso que acabas de decir del adulto mayor en tu comunidad la semana pasada tuvimos una conversación con un emprendimiento que se llama mi hijo suplente y ella nos decía que era muy fácil compartir en navidad con los adultos mayores porque una gran parte de ellos estaba solo en Venezuela otros a lo mejor no tenían los recursos suficientes para tener una cena de navidad y ella invitaba a las personas de los condominios a regalarle atención compañía un rato una conversación sobre todo para quienes tienen sus hijos lejos entonces fíjate este gesto que ustedes tuvieron en este condominio le suma años y calidad de vida a esta señora yo tengo la foto de hecho la publicamos en redes sociales y su sonrisa es hermosa Víctor y eso nos dice lo bien que ella se siente y el beneficio que puede traer para toda la comunidad por eso te agradezco muchísimo de corazón esta iniciativa no todos los administradores tienen primero no cuentan con la iniciativa no cuentan con el apoyo y tú que estudiste las dos cosas pues bueno yo te celebro y te felicito por este por estos resultados gracias muchas gracias y el llamamiento es multiplicar las cosas buenas de corazón y tenemos que vivir contentos felices compartiendo y multiplicando estas cosas buenas estupendo hablamos hoy y la mañana de hoy con Víctor Raúl Rodríguez administrador de condominios en la zona de Nahuanagua quien compartió con nosotros esta estupenda experiencia navideña con los condominios muchísimas gracias Víctor hasta otra oportunidad te doy un feliz día gracias